Los congresos eucarísticos que se realizan en distintas ciudades y continentes son expresión de una particular veneración y amor de la Iglesia Universal al misterio eucarístico. Es la primera vez que Ecuador será la sede de este gran acontecimiento, cuyo origen remonta al siglo XIX. Este encuentro eclesial se realiza cada cuatro años, en un país diferente. Reúne obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de todo el mundo, presididos por el mismo Papa o por su delegado. En octubre de 1934, en Buenos Aires, Argentina, se celebró el 32º Congreso Eucarístico Internacional, organizado en honor a Jesús sacramentado. Por primera vez se distinguía Latinoamérica para la realización de este encuentro universal. En el Congreso Eucarístico Internacional, que se desarrolló en junio de 1955, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, los fieles reflexionaron en torno al lema, Cristo Redentor y su Reino Eucarístico. 1968 se convirtió en una fecha histórica para Colombia y América Latina. Acogió al Papa Pablo VI, durante el 39º Congreso Eucarístico de Bogotá, bajo el lema Vínculo de Amor, y manifestó que, si queremos edificar una sociedad nueva, que merezca ponerse como ejemplo, verdaderamente humana y cristiana, tenemos que amar y sacrificarnos a ejemplo de Jesús. También inauguró la II Conferencia Episcopal Latinoamericana, el 48º Congreso Eucarístico Internacional. Se celebró en México, en el 2004, con el lema Eucaristía, Luz y Vida del Nuevo Milenio, con el fin de difundir en el mundo la paz, la reconciliación y la justicia, frutos de la nueva evangelización. Fraternidad para sanar el mundo, es el lema aprobado por el Papa Francisco, para el Encuentro Eclesial del 2024 en Quito, un mensaje que nos invita a la solidaridad, el respeto y la caridad de unos con otros, como verdaderos hermanos en Cristo, presente en la Sagrada Eucaristía.